Yo, en estos años que tengo el alcalde, siempre me he referido en relación a todos los que tenemos o compartimos esta maravillosa edad, a mis jóvenes adultos, a mis adultos jóvenes, a mis jóvenes con experiencia, y entre otras cosas he venido el día de hoy, y estoy acá, además de saludarlos, es para decirles gracias por la confianza que depositaron en mí, gracias a su respaldo, a su confianza, pude obtener la posibilidad de seguir llevando a los destinos de Surco, pero eso me indica que su confianza, su voto, su visión de lo que buscan para el distrito se ve reflejada de alguna forma en lo que queremos hacer y estamos haciendo. Quiero empezar con eso, diciéndole muchísimas gracias por su confianza. Quiero trabajar de manera sostenible, envía a través de una ordenanza, una norma que permita hablar un programa, que permita aprovechar las capacidades, las habilidades, la profesión, de ser el caso de nuestros amigos jóvenes con experiencia o adultos mayores, para generar un banco, no un banco de trabajo, sino un banco de experiencia, que sirva para que nos apoyen al municipio, para que apoyen a la sociedad, para que apoyen al resto del distrito en lo que saben hacer. Y ese es un compromiso que quiero trabajar con los funcionarios que están a cargo de este año. Vamos a crear el primer banco de trabajo para adultos mayores y nuestros adultos mayores, calificados, van a trabajar con nosotros. Estamos inaugurando en el mes de noviembre, a fines de noviembre y comienzo de diciembre, el primer centro que le llamamos Surco Corazón. Un concito de cuento para todos los adultos mayores del distrito. No sé si puedo, si debo, por miedo, decidir que para ustedes las quiero, las quiero, las quiero y que no puedo más. Porque viví, siempre viví, a mi manera. Amén… 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 Y fuerte las palabras, por favor, para nuestro alcalde, Roberto Gómez, que es que limón, canta con nosotros. El quinto latino, ¿eh? El quinto latino. Amén… Amén… ¡Venga! ¡Nos podemos alcanzar!